En otras noticias, la nueva red social impulsada por el expresidente Donald Trump tendría acuerdos con inversionistas por mil millones de dólares y podría cotizar en la bolsa de los valores. Así lo aseguró la empresa Trump Media and Technology Group, pero sin identificarlos. El comunicado sí destaca que el dinero provendría de un grupo diverso y que se combinaría en dos campañas. El pasado octubre, el expresidente Donald Trump presentó la red Truth Social para competir con Twitter y otras redes sociales que cancelaron sus cuentas tras el asalto al Capitolio.